Por un lado estamos muy contentos y agradecidos a la comunidad académica de la facultad que apostó a que siguiéramos durante cuatro años más. Fundamentalmente reforzar y fortalecer la propuesta académica de la facultad que ahora hemos aceptado ese desafío muy grande de tener tres carreras nuevas, consolidar el posgrado que también estamos lanzando casi simultáneamente con las carreras que ya teníamos, una especialización y una maestría, así que todo esto nos lleva a repensar toda la propuesta desde la facultad porque son, desde las necesidades de infraestructura, de poder responder a las demandas de una facultad mucho más inclusiva y comprometida como siempre ha sido nuestro principal mandato, comprometida con el entorno, con todo lo que implica. Después en investigación, en extensión, seguir reforzando las políticas que hasta ahora han sido muy fuertes, sobre todo ampliando desde extensión también a la parte de los derechos culturales. En investigación, bueno, hemos tenido un crecimiento importante de las propuestas a nivel de proyectos, pero también a nivel de capacitación y trabajo interno con los investigadores. Así que, bueno, tratamos de estar activamente presentes y críticamente presentes también en todos los ámbitos que están vinculados a nuestras propuestas disciplinares, pero también pronunciándonos acerca del entorno, de las políticas que en este momento hay mucho para decir en relación tanto a las de comunicación como a las de educación. Esperemos seguir trabajando fuertemente por la facultad. Esperemos seguir trabajando fuertemente por la facultad. Esperemos seguir trabajando fuertemente por la facultad. Esperemos seguir trabajando fuertemente. Gracias por ver el video.